¡Hola! ¿De dónde acaban de llegar estas chicas? ¡Del cole! ¿Y qué tal hoy en el cole, princesas? ¡Del cole! Y Marco me dio así ¡Ah! Y... Y... Pero fue sin querer Pero Pablo se tapó el ojo este Se tapó así, ¿por qué? ¡Mamá, pues, claro! Y dijo... ¡Mamá, que estaba aquí! ¡Mamá, que bueno! Que tu ojo estaba hinchado ¡Ay! ¡Mamá! Sería jugando ¡Ay, no veo desde aquí! ¿Qué está haciendo Clara? Acaba de llegar y ya fue por sus libros ¿De qué son los libros? ¿Qué pongo aquí? De los bolechos ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? Son de los bolechos ¿Qué pongo aquí? Son de los bolechos Son de los bolechos ¿Y quién quiere saber quién es? Pero si ya te lo sabes de memoria No, no, que no me acuerdo Del año pasado Que... Que no sabía los nombres No sabía... No sabía los nombres No sé No sé los nombres ¿Y cuál quieres saber? Este Chicas, ¿vosotras sabéis quién es esta? Sí, Loli No No, Loli No Loli es esta Esta es Pili Pili ¿Y qué más? ¿Qué hicisteis hoy? Mira, voy a leer este libro Estoy de encima de mamá Mira, mami Voy a leer este libro Vas a leer Voy a leer los libros Pero no sé cuál es ¿Hoy leísteis algún libro en el cole? ¿Con la profe? Sí ¿Qué libro? Loli El Loli El papá Papá El papá Es muy... Papá es muy... A ver, espera Espera, que voy a leer Pero, ¿cómo era el libro? El... Pues voy a leer este Ay, espera Voy a leer este Vas a pensar Espera Que voy a leer este Tenía todo su nombre Así El papá El papá Toma, nadie Se te olvidó Toma este Madre mía Y no os acordáis de todo el título del libro Pero voy a coger otros ¿Otros para qué? Otros Porque nadie Nadie no me deja Y los cogió todos Todos Y todos Y los tenía todos Se va por libros Voy a leer Y ahora ¿Qué os apetece después de andar con los libros? Pues pintar los uños ¿Otra vez? ¿Qué nos dejaste? El fin de semana Pintaste las uñas ¿Y las quieres volver a pintar? Presumida Sí Que yo quiero pintar mis uñas De hoy ¿Y vas a ser capaz? Sí ¿Seguro? Sí ¿Me vais a tener que pintar las mías? Pues si quieres tres Puedo pintar hoy Hoy ¿Tienes sitio para pintarme hoy las uñas? Sí Muy bien Pues luego me pintas una uña Vale Sí Yo también quiero ¿Qué quieres? ¿Pintarte las uñas o pintarme a mí? A ti y a mí ¿Sí? ¿No estáis cansaditas luego de salir del cole? No No ¿No? Sois unas súper chicas ¿Y qué comisteis hoy en el comedor? Comimos empanadillas ¿Empanadilla? ¿Y estaba rica? No Comimos croquetas A ver, croquetas o empanadillas ¡Croquetas! Me dijiste una mentira Y después Topa con un barbazo Y a mí me puso pañito La cabeza Y Chania ¡Pescao! 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 Espera, espera, Clary ¡Pescao! ¡Es que era él! ¡Yo no hablé a ella! ¿Y fue ella? ¡Sí fue ella! ¡Ay! ¿Y tú querías más? ¡Pescao! Pues como no comas te quedas pequeñita, ¿eh? Mamá, como plato Como plato, te quedas pequeñita Ya verás Mira, pescado también y chicha Bueno, pero eso no sería mucha comida hoy No sería mucho Después de postre había 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 flan ¿Comisteis flan de postre, chicas? O Clara me está diciendo mentirijillas No te estoy diciendo mentiras Es verdad ¿Comisteis flan? Sí Pero que Clara te dejó una mentira Que comimos No, es verdad Es verdad Clara se va a quedar sin pintar uñas Mira Te vas a quedar sin pintar uñas Pues me vas a pintar las uñas de decir mentiras No te dejes mentiras ¿Y por qué dices que comiste pescado si no lo comiste? Sí que lo comí ¿Me estás mintiendo? Sí ¿Y entonces qué voy a hacer? No No te puedes pintar las uñas ¿Y por qué le dices mentiras a mamá? ¿Que esto se hace? No ¿Se dice mentira? No No Pues hay que portarse bien, ¿vale? Vale Pues dame más Más aún ¿Dónde está? Mío ¿Dónde está el 1? Aquí Vale Voy al libro Entonces Podéis entenderme Mira para este libro ¿Qué es? ¿Está haciendo yo? No, no, no Y la cutina ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Pili no es esta Que este Pili tiene el pelo más ¿Es esa Pili? No, es de los Pili Porque Pili tiene más pelo Más oscuro, dices Sí Entonces es Loli ¿Loli? No Sí Yo te dejé Este Porque mira Tiene el más pelo Vale Y el otro es más rubio oscuro Sí Vale ¿Pero tú te sabes el libro? ¿Sabes leer? Sí Si le he visto Pájame Este no Vale Sí Tú sabes leer Este Que yo ya fui al cole Yo también Voy a ser Siempre en los coles Pero tienes que ir mucho Mucho tiempo al cole Para aprender muchas Muchas cosas Ahora este A ver Cuéntame Loli Rompió un vaso Y se hizo sangre ¡Ah! Siguiente El papá tiene músculos Tiene músculos, sí Loli Le dice a su padre Que le lave un poco La cura No debe Le lavó un poco Para que se cure Un poco Para limpiar la herida Me caían gotas Y estaba llorando Porque le dolía la puta Le hizo un poco así La apretó la pupa En el dedo de Loli Perdón, perdón Pensé que querías Que te ayudara La apretó En el dedo Loli Le salió un poco de sangre Llamó al cero Qué bien No, no Bueno A ver A qué número hay que llamar Si... Al 112 Vale ¿Qué números hay ahí, Clara? Cero Entonces no es uno 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 Uno, dos No Cero Uno, dos ¿Qué números veis ahí, chicas? Cero ¿Qué más? Esto no sé ¿No sabéis qué número es ese? El seis Muy bien, Paula Cero Uno Cero Sesenta y uno Cero sesenta y uno Para llevar Al 0 Para que le aconsejen ¿Qué puede hacer con la pupa de Loli? Mamá, mira Cómo está el atento ¿Ves? Cómo estás atenta Muy bien, Paula ¿Qué tiene? ¿Una tirita? ¿No? No ¿No es una tirita? A ver ¿O será una venda? No, será una venda ¿Una venda? ¿Que se le manchó de sangre? Ah, sí Y esto Claro Es que a lo mejor ¿No ves que es muy peligroso los cristales? Pincha Porque los cristales Mira, pincha del vaso Por eso Si se rompe algo Mamá siempre os dice que os alejéis La pincha del vaso Para que no os quede claro Para que no os quede un cristal Eh, atenderos el libro Perdón, perdón No voy a estar todo el rato así Llamo a 061 Para que le regalzaran la piel No voy a leer más el libro Si no estáis en tags Uy Siéntate Paula Siéntate bien en el sillón Ella puede estar ahí Ah, la dejas, vale Yo también Pero ahí no atendéis bien, chicas Aquí te vale, Clara El que se porte mal Ahora mismo Se va para ahí Vale Le sacó El cristal que tenía aquí ¿Lo visteis aquí? Claro, sí El cristal del dedo Este es Yoli 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 A ver, ¿qué? Loli Loli, Loli Este es Loli Me lias Te lias Y nos liamos ¿Os gusta el cuento Que nos contó Clara? Sí, mira Que no le he liado ¿Cómo que no? Si ya lo acabaste Mira ¿Qué son estas bebés? Mira No se puede romper No se puede coger el vaso Vaso roto No se puede hacer esto No debemos de tocar As feridas Con as más sucias Porque puedes infectarla Podemos lavar las manos Podemos no, debemos Debemos lavar las manos No podemos tocar los vasos Rotos Los cristales Los cristales Se puede barrer los cristales Claro, hay que barrer muy, muy bien Para que no Y para el 061 Cuando Muy bien Ya estamos en el salón de belleza Cambiamos los libros por los pintaúñas Sí Mira 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 Te dijo mentiras ¿Quién me dijo mentiras? Yo Pero tú no te ibas a pintar de arcoíris No, no, pero píntate la otra uña No Tienes ahí las toallitas, Clara A ver, a ver Muy bien, pero mira Más fácil vas desde abajo hacia arriba Es que primero los bordes Es que primero los bordes Primero los bordes Primero los bordes Porque si no los olivos ¡Ah! ¿Qué me has hecho? No 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 Esto no es una competición ¿Vale? No Esto no es una carrera No No Es una carrera Es una carrera Esto es para pasarlo bien Sí Vale, y estar entretenidas Y mamá les deja todo Cuando os portáis bien Sí Cuando os portáis bien Las niñas Las que no se portan bien No pueden hacer cosas Chulis ¿Verdad? Mira Tienen que estar castigadas ¿Dónde estás? No, Paula Me está pintando Papá, que sí Es igualito A tus uñas O sea que sí Cuando me las pinto yo de rojo Sí Porque yo también las pinto yo Pero como que te quiero copiar Me quieres copiar Sabes que me gusta Y me las pintas así Muy bien Sí Y esta Mira qué bonita Mira qué guapa No, tú Aquí no me salió Muy bien Te quedaron Perfectas ¿Eh, chicas? Pues quedaron genial Estáis muy concentradas Sí Porque si no nos vamos a salir ¡Hala, qué guapa, Clara! Pues que yo me quiero Quiero que me pintes Te pinto yo o una de tus hermanas No, tú Luego tus hermanas No Vale, pues vale Si no me salgo Ya Ya, pero no quiero que me pintes tú Pero tú eres un poco maléfica Sí ¿De qué color quieres? Mami, yo también quiero Yo quiero que me pines Chicas Mamá tiene No, no tiene muchas manos Mamá, mira Mira A pintar ¡Qué chulis! ¿Y a dónde piensáis ir tan guapas? Mira Si salís a la calle ¿Vais a ir a la calle? Mami, mía Pues hoy el día está raro Sale el sol Muy bien, Clara Me encanta Hoy el día está súper raro Que llueve Sale el sol Llueve Sale el sol Mira Sale el sol Y no se puede ir al parque Después ¿Cómo nos damos el baño? Con los juguetes Con los juguetes Que le gusta mucho Bañarse con los juguetes Sí, porque es chulo Porque es nuevo Porque es nuevo Muy bien Yo no me voy a pisar una mano Porque si no Mamá ¿Por qué me voy a jugar con los juguetes? ¿Por qué? Porque me gusta la bañera ¿Te gusta jugar a la bañera? ¡La bañera! ¡Ah! La ballena El de juguete que tenéis para el agua ¿Qué vas a hacer, Clara? De nada ¿Y eso? Porque ya acabo de pintar ¿Sí? ¿Y eres tú la encargada hoy de guardar? Sí ¿Los cierras bien, Clara? ¿Eh? ¿Los cierras bien? Sí Nadia ¿Qué estás haciendo? Están borrando porque No quiero que Que Me salga ¿No? ¡Nadia! Es que no pasa nada Que te quieren ayudar No, no quiero que me ayuden Que yo soy mayor No, pero ellas también quieren ayudarte ¿Guardadito? ¿Lo guardamos y nos vamos a la ducha? Sí Me voy a sacar las uñas Que con la ducha no puedo Con las uñas ¿Por qué? Porque no Y tanto trabajito que te da pintar las uñas Y ahora las quitas No, porque No quiero más pintar las uñas Que soy aburrida con las uñas ¿Qué eso? Que soy aburrida con las uñas Eres aburrida Y ahora yo cago con las mías Tú te las despintas y yo pintadas Espera que te des Me las vas a borrar tú Sí, que no sabes Yo no sé, claro Y me cuidas mucho tú, Clara Hasta el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!